¡Los quieren más! ¡Los quieren más! A ver, a ver, muchísimas gracias. Como que a ustedes les falta una ranchera para que se me alegre, para que se me alegre. ¡A ver, suelta una ranchera! A ver si se sabe en esta. ¡Súbale! A ver, vamos a subir el volumen un poquito, por favor. ¡Mariachi! ¿Qué nos pasa en mariachi? A ver, coménsela, a ver quién se la trae. ¡Ay! Otros labios he probado, nunca menos me he curado, lo que no pudieron dar. ¡Ay! Y por eso, no están llenas de mentiras. ¡Comoéltame, demuéstrame, que en realidad veré su nombre en tu pata. que serás fiel y que jamás vas a dejarme de adorar y juzgo amarte por el resto de mi vida. Otras veces he caído, con promesas, con engaños, solo me hicieron llorar. Estoy harta de fracasos, quiero un hombre no fallado, quiero un hombre de verdad. ¡Ahí está! Toméseme, demuéstrame, hazme sentir que soy la única mujer. Abrázame, después de hacerme el amor y hazme creer, que tus palabras no están llenas de mentiras. Toméseme, demuéstrame, que en realidad eres un hombre en un patán, que serás fiel y que jamás vas a dejarme de adorar y juzgo amarte por el resto de mi vida. ¡Aquí tiene la palabra! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién votación dio? ¡Qué bonito que no! ¿Quién vota? ¡Los de centro que dicen! ¡Los de la derecha que dicen! ¡Los de la derecha que dicen!